Niña princesa hecha de marfel Que nos invita a soñar Llega a su vida una y va a que vivir Por la cual tendrá que luchar Ya anochece y me da miedo a dormir Sus párpados caerán Viento cordina Ni una sombra es Tus sábanas te cubren mar Despierta ya Eso no soy Es una sombra 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 Estoy contigo Esa fuerza natural Y el azul es el sueño No te va a morir Estoy contigo Esa fuerza natural De luchar contra el fuego Y no dejarse ganar No te va a morir 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 Música Música